El siglo de oro en España. Capítulo 7. Lope de Vega, el fenómeno teatral. La vida y el contexto de Lope. Lope de Vega, conocido como el Fénix de los Ingenios y el Monstruo de la Naturaleza, por su prolífica producción literaria, escribió más de 500 obras de teatro a lo largo de su vida, de las cuales se conservan aproximadamente 425. Además de sus obras de teatro, escribió también numerosas poesías, novelas y otros textos literarios. Esta gran cantidad de obras y su influencia en el teatro del siglo de oro español es innegable, y su legado perdura en la literatura española. Nacido en 1562, su carrera despegó en un momento en que el teatro español estaba floreciendo, con la construcción de corrales de comedias y el apoyo del público y la nobleza. En 1605, Madrid era una ciudad vibrante y bulliciosa, llena de vida y actividad, y el teatro jugaba un papel central en la cultura urbana. La competencia y rivalidades literarias. Durante este periodo, Lope de Vega tuvo numerosos rivales y competidores en el mundo literario, el más notable de ellos siendo Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. Las rivalidades entre escritores eran intensas, y las críticas y sátiras eran comunes. Cervantes y Lope tuvieron una relación complicada, marcada por admiración y envidia mutua. Lope también se enfrentó a otros escritores como Francisco de Quevedo, aunque mantenían una relación de respeto y camaradería. Madrid en 1605. Lope de Vega se encontraba en su pequeño estudio, una habitación desordenada llena de pergaminos, tinteros y manuscritos. La vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes mientras el dramaturgo escribía frenéticamente. Acababa de recibir una carta anónima, la cual había removido recuerdos y despertado una curiosidad peligrosa. La carta, escrita con una caligrafía elegante, contenía sólo una frase, la verdad sobre tu obra más aclamada se encuentra en las sombras del pasado. Sin firma, sin indicaciones claras, pero suficiente para inquietar a Lope. ¿Qué verdad podría esconderse tras el éxito de sus obras? Mientras Lope se sumía en la escritura de su nueva obra, Fuente Ovejuna, no podía apartar de su mente el mensaje críptico. Esa noche, después de horas de trabajo, decidió que debía investigar. Se colocó su capa, cogió una linterna y salió a las oscuras calles de Madrid. Las obras de Lope y su influencia. Entre las obras más famosas de Lope de Vega se encuentran, Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, y El castigo sin venganza. Sus comedias de capa y espada, llenas de intriga, amor y honor, capturaban la imaginación del público. La estructura de sus obras, con un enfoque en la acción rápida y el diálogo agudo, influyó en la dramaturgia española durante siglos. El papel de la Inquisición y la censura. La Inquisición española jugó un papel significativo en la vida cultural del país, vigilando la producción literaria y teatral para asegurarse de que se conformara a las normas religiosas y morales. Sin embargo, Lope de Vega, gracias a su talento y popularidad, logró navegar estos desafíos y mantener su posición preeminente en el teatro español. El misterio del Teatro de la Cruz. Lope caminaba por las oscuras calles de Madrid, la primera parada de Lope fue el Teatro de la Cruz, uno de los más importantes de la ciudad. Sabía que algunos de sus colegas actores y escritores a menudo se reunían allí después de las funciones. Cuando llegó, encontró a un grupo de amigos, entre ellos su viejo conocido Francisco de Quevedo, un hombre de aguda inteligencia y lengua afilada. «Francisco, necesito tu ayuda», dijo Lope en voz baja, llevando a su amigo a un rincón apartado. «He recibido una carta extraña. Alguien sabe algo sobre mis obras, algo que yo no sé». Quevedo frunció el ceño, intrigado. «Déjame ver esa carta», dijo, examinándola cuidadosamente. «La caligrafía es fina, probablemente de alguien educado. Y el contenido, parece que alguien quiere que descubras algo oculto, algo que podría estar relacionado con el pasado. Pero, ¿qué podría ser?» Lope se pasó una mano por el cabello, exasperado. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», respondió Quevedo. «Un antiguo amigo que ahora trabaja en los archivos de la Inquisición. Si alguien sabe sobre secretos del pasado, es él». La biblioteca oculta. Al día siguiente, Lope y Quevedo se dirigieron a una antigua biblioteca situada en un monasterio, donde el amigo de Quevedo, Fray Alonso, custodiaba documentos históricos. El monje los recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. «Buscamos información sobre obras de teatro de hace unos años, algo que pueda estar relacionado con Lope de Vega», explicó Quevedo. Fray Alonso asintió y los llevó a una sala subterránea llena de estanterías polvorientas. Pasaron horas revisando documentos hasta que encontraron un manuscrito que mencionaba una obra perdida, atribuida a un autor desconocido que había sido muy popular antes de la llegada de Lope a la escena. El manuscrito contenía pistas sobre una traición y una obra robada. Lope se quedó helado al leer que un joven escritor había sido acusado de plagio y su carrera destruida. «Esto, esto no puede ser cierto», murmuró. La conspiración revelada. La investigación llevó a Lope y Quevedo a una casa en ruinas en las afueras de Madrid, donde supuestamente vivía el autor caído en desgracia. Allí, encontraron a un anciano, ciego y amargado, que se identificó como el escritor acusado. «Todo lo que me quitaron fue para dar paso a otros», dijo el anciano con voz temblorosa. «No sé quién estuvo detrás, pero mi obra más querida desapareció y nunca supe quién se benefició de ello». Lope, conmocionado, prometió al anciano que haría justicia. Junto con Quevedo, investigó más a fondo y descubrió que el nombre del verdadero traidor era un noble celoso de la fama de los escritores emergentes, que había manipulado los eventos para su beneficio. El noble había muerto hacía años, llevándose muchos secretos a la tumba. El renacer de la verdad. Lope decidió que la mejor manera de honrar la verdad era traer a la luz la obra perdida del anciano. Con su permiso, reescribió y adaptó la obra, dándole el crédito debido al verdadero autor. La obra fue un éxito y la historia del autor olvidado fue revelada al público, limpiando su nombre. Las obras de Lope y su influencia. Entre las obras más famosas de Lope de Vega se encuentran «Fuente ovejuna», «El perro del hortelano» y «El castigo sin venganza». Sus comedias de capa y espada, llenas de intriga, amor y honor, capturaban la imaginación del público. La estructura de sus obras, con un enfoque en la acción rápida y el diálogo agudo, influyó en la dramaturgia española durante siglos. El papel de la Inquisición y la censura. La Inquisición española jugó un papel significativo en la vida cultural del país, vigilando la producción literaria y teatral para asegurarse de que se conformara a las normas religiosas y morales. Sin embargo, Lope de Vega, gracias a su talento y popularidad, logró navegar estos desafíos y mantener su posición preeminente en el teatro español. Conclusión y reflexión. En el cierre del capítulo sobre la carrera de Lope y el profundo impacto de sus obras, se reconoce con creces la importancia de la verdad y la integridad en la creación artística. Se entiende que su responsabilidad como escritor es tanto entretener cómo educar y provocar reflexión en su audiencia. La fama, aunque deseada, es efímera, pero la verdadera virtud de un dramaturgo reside en su habilidad para capturar la esencia de la condición humana y presentarla con honestidad y maestría. Con el misterio resuelto y una nueva obra aclamada, Lope de Vega continuó su carrera, consciente de que el camino del éxito está lleno de sombras, pero también de luz para aquellos que buscan la verdad. Nota. Lo escrito utiliza un contexto histórico y personajes reales para crear una historia que mezcla hechos con ficción. Los detalles sobre la vida de Lope de Vega, su carrera, rivalidades, y el entorno teatral de Madrid son verídicos, mientras que la trama del misterio y la investigación es una creación literaria destinada a dar un tono aventurero y dramático al relato.